Hola Tengo la pieza ya 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 Wow Tengo la pieza ya 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 a este tío me va a disparar ya campamento por cierto importante es conseguir los campamentos los campamentos te van a ir dando luego cosas con el tiempo esto que es de carrera si esto es pero voy a hacerlo porque creo que este me daba info de la base la base de 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 los campamentos que es la base de la base de los campamentos es super importante luego creo que había mejoras por lo que te damos tanto por haber conseguido tantas cosas la base de la base de la base de los campamentos lo que pasa bros es lo que pasa bros es lo que pasa bros Ah, también te digo que es tan fácil como hacer. Ya está. Creo que este coche no tenía que estar aquí. Me voy a repostar. Si lo lanzo, muero. Lo... No lo harán. No hay nada. 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 Continuando en esto, no de pronto. Perros supremos. Agüita. Rellena agüita. Rellena agüita. Rellena agüita. Rellena agüita. Con el cuchillo. Con el pincho. Un enemigo. Destructor. Un. 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 ¡Hey! Un. 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 No hay falta 15 golpes. Aguanta el hijo de puta. Vale. Supongo que se podrá dar una vuelta en efecto. Come. ¿Destruye esto que lo hemos visto antes? No tengo ni tiempo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que le va al salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Op! ¡Coge! ¡Relaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, furia? No, 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 no. Ok, el siguiente muere. ¡Aquí! 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 ¡Qué sobras! ¡Vaixa! ¡Mata al perro! ¡Sufremos! Los aliados se han ocupado de este campamento y realizarán envío regular a dicha tarde. ¡Vale! ¡Tres de...